Papi no mames, ¿por qué no me dejas jugar con ella? Ella está bien pinche linda y brillante, ¿qué acaso no la hiciste para mí? Bienvenido otra vez a este pinche circo con olor a caca de gallina, donde realmente me pregunto, ¿por qué sigues en este trabajo tan culero? Necesito este trabajo ya que quiero investigar más sobre la muerte de mi hermanita, y la verdad este tranajo es tan culero que genera un chingo de estrés. Tranquilo agradece que estoy yo aquí, te pondré música relajante para aliviar tu estrés. Amira ya llegaste, es hora de que te arrastres entre el olor a caca del circo por el conducto XD, debido a la gente culera tendrás que hacer tareas que posiblemente eres una mierda, dañaron el módulo de alimentación de Funtain Alfredo, y tendrás que arreglar eso. Pero yo no sé nada de módulos y robótica. Ta madre sabía que teníamos que contratar a gente menos pendeja, yo te diré que hacer pendejo, checa a la tetona de Valora a ver qué tal. ¿Sala verga que le paso a Valora? Es que las minirinas les gusta jugar operando con Valora, pero a veces la desarman XD, como sea, revisa al Funtain Foxiano. Oye Foxy no está en su escenario. No importa, atraviesa el escenario arrastrándote para que Foxy no te detecte. Pero si intenta acercarse a mí o hacerme algo, ¿qué hago? Tremendo maricón que sos, toma el flash que está en la mesa, la habitación debe mantenerse a oscuras para que Foxy no te vea. Espera, quiero ir a la habitación de Baby para ver qué hace. ¿Sabías que estuve una vez en el escenario? Pero si todos los días estás en el escenario pendeja. Me refiero que estuve en un cumpleaños. Pero si este circo se renta para hacer cumpleaños. ¿Y Unity cierra la pinche boca? Perdón XD. Estaba en una habitación pequeña con globos, las paredes eran paisajes con cielo azul y montañas, y un sol grande con cara feliz. Jaja un sol con cara, como en los teletubbies XD. Unity si no te callas, yo misma te meteré un control shock. Habían un chingo de niños corriendo, otros tenían miedo de mí, y otros le tiraban fotos a mis pies por alguna razón, y siempre me ponía a contar a los niños. Siempre entraban y salían de la habitación. Primero habían dos, luego tres, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego dos. Siempre jugaban en grupos, algunos eran tan culeros que dejaban a otros por fuera. Luego habían cuatro, luego tres, luego cinco, luego uno. Esa niña tenía un sonrisa bien pinche macabra, que daba miedo a cualquiera, creo que fue ella quien espantó a los otros niños. Tenía tanto miedo que decidí hacer un helado para traerla hacia mí. Hice un helado de vainilla, bien chingón me quedó el helado. Cuando saqué el helado, ella vino hacia mí, me dio un chingo de miedo, que saqué una garra y le di un garrazo bien vergas, por poco y no la mando a otra dimensión. La niña salió volando como Superman y chocó contra la pared. Allí me dio un chingo de miedo, que decidí guardar el cuerpo dentro de mí. La culpa no fue mía, ella tuvo la culpa por poner esa sonrisa bien pinche fea, y creo que los otros funtán mataron a otras personas. Chale esa historia me dejo loco no mames. Baby le dio un super choque a los 5 con esa garra super brutal xd jajajajajaja. Si serás mamón. Muy bien, ya llegaste a partes y servicios. Oye ¿cuál es el género de funtán Foxy? Ni fruta idea, como sea, Alfredo no tiene energía, así que esto será rápido, presiona la nariz de Alfredo para abrir su cara. Muy bien, ahora presiona su corbatín para abrir su barriga de furro. Ahora retira esa cosa que parece un disco ilusorio. ¿Qué es esta cosa? Usamos discos ilusorios para que los animatrónicos no se vean tan aterradores. Ahora retira la energía de Bon Bon, él está en la mano pajeadora. Dije mano pajeadora no mano izquierda pendejo. Perdón, yo me la jalo con la izquierda xd, como sea, oye que verduras, ¿dónde está Bon Bon? Ni idea, trata de presionar el botón negro en su pecho. Listo, ya termine, ahora me largo para ver los locos funtán. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!